hey flacos y flacas bienvenidos de nuevo al desierto del mojave mira allá arriba está lily aquí está bueno hoy os voy a enseñar a los que todavía no lo sabéis la ubicación del prototipo tesla beaton vale que se encuentra allí en el vertibir accidentado y tal y bueno lo voy a enseñar en el pit boy a ver mapamundi estamos en nova que nos dirigimos exactamente aquí al vertibir accidentado de acuerdo no no quiero ir en acceso rápido de eso quiero a esto bueno voy a ir andando bueno andando voy a ir a pata vale tanto andando como corriendo andando corriendo y bueno seguramente por ahí estén lo bueno seguramente estén no ahí están ahí están los bandidos de los gaster víboras coño y bueno vamos a sacar el cañón gauss para repartir un poco de de energía no a estos cabrones que se lo merecen así que venga vamos ahí están por aquí pero voy a aprovechar sigilo es donde se ha metido por allí por ahí no veo nada ah bueno eso es clarfield tío aquellos clarfield seguramente haya gecos así que bueno pasándole de esa gente y vamos por aquí yo creo que están por ahí atrás bueno que le den tío a esta gente ah no están aquí están aquí a ver si se toma los morros pero allí hay uno está muy lejos no no me veo con la precisión exacta para darle ahora a un meco saber pero desde aquí y le voy a dar a ver si está muerto a ver si es que se va a hacer a ver si se va a hacer a ver si es que se va a hacer en este momento el rey de la época el rey toda esa época de armar tanto jaleo lilly lilly y esas que ha hecho qué ha hecho lilly con lo divertido que era darle un impulso para que vuelas a esto que tiene su fusil del 9 un momentito por las claves tú que tienes esto para mí y esto para ti bueno donde sabe que falta bien falta uno así te he registrado verdad bueno pues nada donde está el marcador tío a ver juraría que vuestros marcados bueno no sé quién está aquí como que sólo te he mutilado debería de mirar a mirar a cómo corren que no no como cambio de arma voy a fliparlo como cambie va voy a cambiar de arma a mirar lo están aquí a volar pajaritos eh tiene mucha caída esto a volar a ver cómo vuelan a ver ahí viene uno pero vamos a ver cómo te coño tú cómo estás sobreviviendo bueno esa es la falla ya está hambre te dije que no fuera tan pesado hombre me voy a tomar ahora me voy a tomar un brebaje barco tío porque así incendiaría lleva esto me lo voy a llevar bien menos mal creía que va que llevaba mucho mucho peso sabe es que hay otro bueno esto me lo llevo y esto y esto y ya está me estoy quedando sin misiles bien hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo eh dios no veas la armadura que tiene no veas tu armadura no no veas tu armadura no no veas tu que tienes hola antídoto y ya está vamos a ver que tiene Manuel no veas no veas que tiene tú a ver el marcador está para allá pues para realidad ese lo has registrado ya creo bueno 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 esto no lo llevo es que no hay nada aquí y esto también es que no hay nada aquí Esto De cacería por el Por el desierto A ver por aquí hay más No sé yo si serán más ratatopos O serán muflones Por la zona por la que estoy Mientras que no sean cazadores Y sanguinarios y cosas yungas Pues me va a dar un poco Quieto Coño Quieto ahí Quieto Joder A ver tiene que usar los puntos de acción Buah Me la voy a cambiar de arma Porque si no ¿Cuál es? Eh, que no llevo arma, tío ¿Has tenido bastante? Cuidado, Lily Cuidado Venga, hombre Venga, hombre ¿A qué venías? ¿A qué venías? No venía nada ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Bueno, aquello que es tío Bueno, aquello que es tío Imagino que todos serán necro Porque lo que hay por aquí ¿Verdad? ¿Por qué no te comportas? Eh, no vea el pipiú como Como tira la munición Mira la cabeza, mira la cabeza Como corre A ver se parará ¿Dónde está el bicho, tío? Ah, es un nota ¿Quién es? A ver, lo que ha cambiado de arma Eh, cabrones Cabrones Eh, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no ha cambiado cuando Cuando yo quería? ¿Eso qué es? Estamos cerca ya Eh, ¿y por qué me veo la cabeza? ¿Cómo estoy apuntando? Estas gente son buenas Estas gente pasando de ellos Lo que no sé yo Serán toshomoja, ¿no? Porque Oh, no Oh, la voy ¿Quiénes son, tío? Ok, porque la muerte, tío Los cabrones Que están tirando, tío Explosivos Pero que explosivos Están tirando Sal de li Está detrás de esta roca, ¿no? Se ha ido corriendo Que cagón Que cagón Bueno, rifle de granada tengo Me lo voy a llevar para repararlo No para otra cosa De nada, de nada De nada ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo ha asaltado yo? A ver si me he disparado otra vez, hombre Con esta gente hubiese probado el Tesla V-Ton, ¿sabes? Hoy se ha probado el Tesla V-Ton con esta gente Pero bueno Hasta que no lleguemos al verteber Ya estoy cerca ya Nada, un kilómetro o cosa así Hemos llegado Debería de bajar a ver si hay algo por ahí Pero bueno Vamos directo Vamos a perder menos tiempo posible Que todavía tenemos que probar Tesla V-Ton A ver dónde nos vamos para Leo Es hora de liquidar gente Un resplandeciente Leo te va a dar tal paliza Que no podrás sentarte durante una semana Empecemos ¿Por qué no te comportas? Eh, tío, qué mala puntería Yo, pero porque Claro, es que esta arma no es muy efectiva Uy, como Ahora, llevo granada de incendio Y este tendrá un par de xapa, ¿no? Aunque sea Bueno, orquilla, nunca vienes mal Las orquillas nunca vienen mal Voy a guardar la granada de Si viene ahora quien puede Mirad Hay un necrófago Hecho a ceniza Dos Hay dos Bueno Ya hemos llegado a la ubicación, ¿vale? De De Prototipo Tesla V-Ton No recuerdo exactamente Si estaba por aquí abajo O Si estaba por aquí O si estaba aquí arriba No lo recuerdo, ¿vale? Exactamente Pero bueno Es hora de equiparlo Ahí Yo para que le doy a la pausa O sea, hay que darle A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el prototipo? Bueno Ya tenemos el prototipo, ¿vale? Supuestamente Bueno, supuestamente Coño Aquí lo encontramos En esta ubicación Os lo voy a poner en el mapa mundi Aquí está Aquí está el aeropuerto de Seed Life Granja de cría animal Matthew Y antiguo emplazamiento De pruebas nucleares, ¿vale? Con modo Está probado Pues Aquí Exactamente aquí Y bueno, vamos a desplazarlo Un poquito rápido Para probar El prototipo Es que lo quiero probar Precisamente con humanos ¿Vale? Sobre todo con humanos Porque lo he probado ya con necrófago Lo he probado con Sanguinario Y con hombre pinza De hecho Rey hombre pinza, ¿no? Pero Los efectos son mínimos No le hace mucho daño Así que Nos desplazamos rápido A ver dónde nos vamos Nos vamos ahí A Lelios No El Helios es que no quiero liarla Black Mountain Reyuntion Sloan Claro, es que no quiero matar gente buena, tío Es que no quiero matar gente buena Venga, vámonos Vamos a matar el rey, hombre Bueno, pues ya estamos aquí ¿Vale? Ahora vamos a buscar Pues Gente que quiera participar En nuestra fiesta particular El más caray El de estos más caray ¿Cómo se llama esto, tío? Campamento más caray Pues Creo que vamos a entrar aquí Y le vamos a dar los más caray Mira Es que en la RNC no quiero, tío No quiero Vamos a entrar ahí Y vamos a liarla bien gorda Mira Nos vemos dentro Bueno, flaco y flaca Ya hemos llegado a nuestro destino, ¿vale? Para probar el Tesla Vitton El prototipo de Tesla Vitton Y bueno Con el primero que vamos a probar Esta maravilla de arma Me está poniendo nervioso, tío Me está poniendo nervioso ¿Por qué me empuja, tío? El primero va a ser cómico sumo, tío Venga Tampoco muy bueno esto del Tesla Vitton, ¿eh? Homicidio detectado ¿Y qué vais a hacer? Quita termoras, hombre Me están haciendo mucho daño Me están haciendo mucho daño Coño Este arma es muy buena, tío Es muy buena Bueno Pues la verdad es que no sé si El Tesla Vitton se podrá mejorar De algún modo O hacer que aumente El daño No tengo ni idea O no sé Con qué fin Está hecho el Tesla Vitton No sé si es para las Las máquinas Vamos a probarlo con las máquinas Ahí no Y si no Pues hacemos otra cosa Nos liamos aquí a tiro Y nos despedimos pronto A ver Si está hecho para las máquinas Quieto No te muevas, ¿eh? Pues No es muy bueno el Tesla Vitton Bueno, sí Tú sabes Vamos Eh, eh ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Qué quieres volar? Pues vuela Tanto disparar, coño Es la puta que había aquí Oye La puta se ha ido Pues nada Voy al casino Voy a tomar un cuanto de estimulante Para repeler mi salud Para matar el casino Eh, ¿por qué no me puedo mover? Eh, ¿por qué no me puedo mover? Cabrones ¿Qué me estáis puteando? Sigo Eh Eh, ¿por qué no me puedo mover? Bueno Pues nada No puedo Ni saca las armas Voy a darle carga A ver Eh, no me puedo mover, tío Otra vez Le he dado carga Y no me puedo mover Cagantado, tío El auto guardado este Una putada Bueno, y flaco y flaca Con esta gente Nerviosa Hombre, me puedo meter En primera persona Por lo menos Lo vamos de aquí, ¿vale? Espero que os sirva La ubicación del tesla Y nada Espero que la encontré Utilidad Porque yo hasta el momento La La utilidad No se la he encontrado Efectiva No sé con qué fin Está hecho, la verdad Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Cállaleo! Es hora de tomarme la medicina Venga, venga Tómatela Gracias por interrumpirme ¡Adiós! ¡Adiós!